Hola amigos, gracias por visitar nuestra página aquí en Facebook Te quiero recordar de lo que dice Romanos 8.28 Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien También te quiero invitar a nuestros servicios de la iglesia en este año Estamos creyendo que este año 2020 será un año de multiplicación Dios va a bendecir y a multiplicar tus cosas, tu vida emocional, tus relaciones, tus finanzas Y específicamente tu vida espiritual cuando pones a Cristo Jesús en el centro de tu corazón Y en el centro de tu vida Dios te bendiga y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!